Y también vamos a tener el otro evento que es la parte informal, digamos, del festejo del 9 de julio que en este caso no se va a hacer en la plaza 9 de julio, sino que se va a hacer en otro lugar y no solo lo organiza la vecinal del barrio 9 de julio, sino que es un conjunto de vecinales que organizan un gran festejo para mañana. Está con nosotros Luciano Segovia, que es el presidente de la vecinal del barrio Fasoli. ¿Cómo estás Luciano? Bienvenido. Bien. ¿Con frío hoy? Con frío, está muy fresco, sí. Está fresco. Y mañana también, pero vamos a tener sol, así que vamos a poder disfrutar de qué. Mañana vamos a poder disfrutar de Punto Salva. Por suerte, bueno, ahí estaba viendo, va a haber sol, va a estar bueno. Y bueno, va a ser un evento que organizamos entre vecinal 9 de julio, vecinal del Guillermo Lema y vecinal del Fasoli. ¿Cómo surge esto de juntarse tres vecinales para organizar un evento en un lugar en el que nunca se ha realizado un evento así, no? Así es, solo se utilizó para la inauguración del lugar y después, bueno, quedó ahí. Es un lindo lugar. Y bueno, la idea surgió cuando yo me postulo para presidente de buscar un nuevo lugar más allá de la plaza. Entonces, bueno, me acerqué a Soraya, que sabía que no iba a tener elecciones. Que también Soraya está con su nueva gestión en el avicinal del barrio 9 de julio. Así es. Me acerco a ella, le propongo hacer un evento en Los Canteros, que es un lugar en común que tenemos. Me dijo que sí, que estaría bueno, que podemos hacerlo. Y ella me propone sumar a Miguel Gómez del Guillermo Lema. Y así que hablamos con él, también está de acuerdo, estuvo de acuerdo y bueno. Claro, porque ahí en la parte del cantero de Ernesto Salva, es el límite entre los tres barrios. Así es, sí. Bien. Llega justo al Guillermo Lema, pero bueno, es colindero entre 9 de julio y nosotros. Bien. Bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Qué es lo que va a ser el festejo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a haber? Bien. Va a haber food trucks, va a haber artesanos, va a haber emprendedores, va a haber castillos inflables, va a haber bandas. Va a haber dos bandas, va a estar Leo Rostaño y va a estar los crisantemos. Muestra de talleres barriales, va a haber DJ, va a haber sorteos. Que bueno, los sorteos quiero agradecer a los emprendedores, que a ellos se les pidió un regalo. Y ese regalo que ellos nos dan, nosotros lo vamos a regalar. Así que literalmente es un regalo lo que ellos dan. Bien. ¿Van a entregar números para esto? Vamos a entregar números y de ahí vamos a sortear. ¿Hay que comprarlos a los números? No, son totalmente gratuitos. Son gratis. Así que bueno, la idea es seguir con esta metodología de poder hacerlo gratis. Bueno, esta vez lo pudimos hacer. Ojalá lo podamos seguir haciendo. Porque creemos que por ahí es importante que la gente se lleve algo. Y no que tenga siempre que pagar, pagar, pagar. Bien. Por ahí que se lleve un regalo, un presente, que diga, che, mira, fui a Punto Salva, me llevé esto. Está bueno, es un lindo lugar. Sí, la verdad es que el lugar es hermoso. Sí. Ahora justo cuando estaba viniendo lo estaban limpiando. Así que bueno, genial. Bueno, ¿y tenés un número más o menos de emprendedores, artesanos que va a haber? Sí, hay anotados aproximadamente 160 emprendedores. ¡Uf! Un montón. Sí. Y bueno, estamos re contentos, ellos también, por sumarlos. Sumarlos. Y bueno, me han llamado, me han mandado mensajes. Y bueno, por ahí no estamos aceptando ahora porque no tenemos... O sea, ahora el evento se achicó un poco. Así que bueno, por ahí ese tema de tener tantos medio que se complica. Pero no, lo que pasa es que hay lugar, pero si hay más de 160 se va a complicar un poco también con el espacio, ¿no? Es un poco eso y un poco también saber entender bien, a ver, tener bien los números. Es decir, bueno, ahora con 160 nos sobran lugares o nos falta el lugar, listo. La próxima vez sabemos que con dos canteros, 160 emprendedores, ¿estamos bien o estamos justos? En una próxima edición la idea también es agregar otro cantero. La idea era que iban a ser cuatro canteros, no dos como ahora. Pero bueno, por cuestiones de que ya iba a ser muy grande, nos recomendaron que lo achiquemos, aceptamos, lo achicamos y bueno. Bueno, ¿y van a cortar la calle ahí en Ernesto Salva? No, Ernesto Salva no, vamos a cortar la colectora. Vamos a cortar la colectora, calle Cervantes, calle Bantay y calle Rosario. Bien, para que lo tengan en cuenta entonces la gente del barrio 9 de Julio, que va a circular por ahí, que va a estar cortado, van a estar esas calles cortadas. Sí, solo los ingresos, así que después todo lo demás. Bueno, y Luciano, ¿a qué hora va a comenzar esto? ¿Va a ser después del acto? ¿A qué hora se puede acercar la gente? ¿Se puede llevar el mate? Bueno, el acto es a las cuatro menos cuarto, justo en el medio de nuestro evento. Nosotros estamos desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde. Obviamente se puede llevar el mate, no solamente pueden usar los dos canteros que vamos a usar, van a tener todos los canteros a disposición, como para poder sentarse, disfrutarlos, hay juegos en otros canteros, así que van a poder acercarse tranquilamente. Bien, se puede llevar sillón, reposera, mate, todo. Obviamente, sí. Todo, para disfrutar de este primer evento de Puntos Salud. Bueno, ¿expectativas? Expectativas y muy grandes, muy grandes. La verdad que es el primer evento grande que como gestión hacemos nosotros, así que bueno, esperamos una muy buena convocatoria. Después de ahí nosotros particularmente en agosto tenemos el festejo del barrio, así que también de ahí nosotros particularmente aprovechamos e invitamos para que puedan ir. Bueno, así que una linda propuesta que se viene para la ciudad Puntos Salva, un nuevo espacio de encuentros. Y en este caso que él organiza la vecinal del barrio Guillermo Lema, la vecinal del barrio Fasoli y la vecinal del barrio 9 de julio. Los tres barrios se unieron para hacer un gran evento que va a ser mañana a partir de las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Va a haber para comer también. Sí, obviamente. Bien, todo entonces completo para que la gente pueda disfrutar de un lindo mediodía tarde en el feriado del 9 de julio. Luciano, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y éxitos mañana, que salga todo de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, Luciano Segovia entonces aquí con nosotros, presidente de la vecinal del barrio Fasoli, para hacernos la invitación, para ser extensiva esta invitación al evento Puntos Salva que va a comenzar una nueva era en los canteros de Puntos Salva a partir de mañana y que ojalá que se pueda seguir haciendo por mucho tiempo más. Primero, aprovechemos y disfrutemos el día de mañana.